Padres de familia de alumnos de la Secundaria Técnica 107, República de Canadá, del municipio de Atoyac de Álvarez, tomaron las instalaciones para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero, cumpla con la asignación de recursos a ese plantel. La falta de maestros, ya sea por enfermedad o por estar en proceso de jubilación, ha canelado ausentismo y falta de clases, señalaron los inconformes, por lo que piden que se atienda la problemática, ya que aseguran que solamente les han dado largas, afectando con ello a los estudiantes. ¿Sí o no? ¿Usted qué ha hecho al respecto? ¿Hemos platicado con el director? No han hecho nada. ¿Qué hemos hecho gestiones? Pero esas gestiones han sido improductivas. Escúcheme bien. Vamos a aterrizar. No hemos tenido eléctrico. A usted se le dejó hablar, maestra, con respeto, que sus lindas personas merecen. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar, porque vamos a dar vuelta en el mismo año. ¿Usted denos un lapso de respuestas? Nosotros la esperamos. Si usted no nos da un lapso de respuestas, nosotros no nos vamos, porque mañana pasa lo mismo, otro día pasa lo mismo, y así vamos a estar. Todos tenemos cosas. ¿Qué hemos hecho con palabras? Denos un lapso, queremos respuestas. Al lugar se presentó la supervisora de la zona escolar, Elena Bailón Cortés, que reconoció que este problema no se ha resuelto debido a que varios de los maestros de este plantel se encuentran enfermos y no pueden presentarse a laborar de manera formal, y que es necesaria la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero para dar una solución definitiva, destacando que está en la mejor disposición de colaborar para que así sea. La solución porque no es un trámite, no es un capricho, es algo que ya se tienen dos años, yo tengo un año aquí en la zona, un año de trámite que se ha hecho de manera normal, y bueno, no se ha atendido y estamos para apoyarlos, para que el servicio se dé con calidad, en donde sus hijos estén bien atendidos, y que si hay una jubilación, como por ejemplo tenemos el caso de la maestra. Sin embargo, los padres de familia señalaron que a la fecha se han jubilado 20 maestros de la escuela, sin que se hayan reintegrado los recursos a la institución, por lo que advirtieron de seguir sin respuesta por parte de las autoridades bloqueadas en la carretera federal Acapulco-Sinuatanejo. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. A ver, mire.